Tras sufrir un perjuicio cercano a los 6 mil dólares por un robo en los dependientes de un local de electrodomésticos, esperan mayor resguardo policial en la zona que es altamente comercial. Veamos de qué se trata. Atendían el negocio como cualquier otro día. Hubo buena venta, pero sin embargo no imaginaron que al final de la tarde, esa recaudación iría a parar a los bolsillos de los amigos de lo ajeno. El equipo avanzó hasta unos dos metros antes de entrar a la puerta de caja. Y ahí saludó, buenas noches. Este es un asalto y rasteó la pistola y fue entrando directamente a caja. O sea, ya sabía lo que venía. ¿El perjuicio fue de aproximadamente cuánto? 5.700. Este empleado que prefiere el anonimato, comenta que al pillo educado solo le bastaron 15 segundos para obtener el botín y huir. Se subió a la moto y se fue. Por el callejón 16. La cadera apretó el botón de pánico, pero igualmente lo apretó cuando se había ido. Y llegó como a los 10 minutos fue la reacción de ellos. ¿Qué es la primera vez que ocurre esto? ¿Esta zona es un sabato un poco peligrosa? Bueno, no solo será la primera vez. Pero ahí a otros almacenes sí lo van a aceptar. En la calle, habitantes de esa zona señalan que el incremento del comercio ha llamado también la atención de los delincuentes. Estoy bien. Tengo que estar guardando lo que tengo para que no me toquen nada. Salgo sin celular. Salgo con gusto para el pasaje porque no se puede. Será bastante comercial. Bastante comercial y muy peligrosa. A ver, ustedes que están ahora quedan tan triteados. Ve cualquier cosa. ¿Qué le va a decir? A media cuadra un UPC donde no tuvimos pronunciamiento alguno. Diagonal al local asaltado, una cámara de seguridad de la que se espera sirva tal vez para la captura de los ampones. Informó Ítalo Ruiz. Gracias.